Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu, y el día de hoy en este video te quiero contar cómo fue estudiar con Jorge durante la mayor parte de nuestra carrera. A muchas personas les causa mucha curiosidad que Jorge y yo llevemos tantos años juntos, por si eres nuevo en el canal, Jorge y yo estamos juntos desde el año 2008 y estudiamos buena parte de nuestra carrera juntos. Somos tecnólogos e ingenieros en diseño industrial y después de que nos conocimos todas las materias las veíamos juntos y también además de estudiar juntos y ver las materias juntos teníamos muchos trabajos por hacer cuando estudias diseño, por lo general tienes muchos trabajos porque haces maquetas y haces investigaciones, entonces teníamos muchos trabajos que hacer juntos y nos manteníamos todo el tiempo el uno al lado del otro. Así que muchas personas nos decían que si no nos cansábamos del otro porque siempre estábamos ahí y que probablemente no íbamos a durar mucho tiempo de novios porque íbamos a terminar peleando. Y lo que descubrimos es que Jorge y yo somos personas capaces de diferenciar lo personal de lo laboral o de lo de estudio. Y eso la verdad es algo muy bueno cuando tú estás con tu pareja en un ambiente diferente a lo que tiene que ver con la relación. Cuando estábamos en la universidad nos concentrábamos 100% en estudiar, Jorge y yo por así decirlo no éramos novios. Obviamente yo siempre que estoy con él le digo amor porque es como lo llamo, ya si estoy enojado le digo Andrés, pero por lo general le digo amor. O en realidad si estoy muy lejos de él pues no voy a gritar a majar, es porque muchas personas pueden voltear pero sí lo llamo Andrés. Pero en realidad cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando somos otras personas diferentes a los de la relación. Entonces por ejemplo cuando estábamos haciendo trabajos sabíamos que cada uno tenía sus tareas, que cada uno tenía que estar enfocado y que no podíamos estar pensando en ay somos novios, vamos a llevarnos de la mano. Éramos como que muy concentrados en lo que teníamos que hacer en el momento. Y algo también que descubrimos y que vivimos en ese tiempo es que somos muy maduros por una situación que pasó hace muchos años, más o menos en el año, es que no recuerdo. En el año 2009, Jorge y yo, no en el año 2010, Jorge y yo terminamos, terminamos por aproximadamente mes y medio y durante ese mes y medio nosotros nos veíamos en la universidad, obviamente no es que íbamos a decir ay hola cómo estás, cómo vas, no, no nos hablábamos casi, lo mínimo, un saludo cordial y ya. Pero obviamente teníamos que hacer trabajos juntos y seguíamos haciéndolos como si nada hubiera pasado. Sabíamos que teníamos que separarlo de la universidad de lo sentimental y seguíamos con los trabajos como si nada porque no podíamos perder materias, nada más porque habíamos tenido una discusión y habíamos terminado. Eso fue durante la universidad, luego de que terminamos de estudiar seguimos juntos, nosotros hubo un tiempo en el que trabajábamos y estudiábamos y de igual manera pues la verdad nos veíamos todos los días. Jorge y yo estamos acostumbrados a vernos casi que todos los días, incluso después de que estudiábamos nosotros nos seguíamos viendo porque salíamos a caminar y nos vemos porque nos visitamos, nosotros no vivimos juntos, todavía somos novios, así que estamos acostumbrados a la dinámica de vernos constantemente. Y la verdad funcionamos muy bien como equipo cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, cuando estamos en algo diferente a lo romántico, funcionamos muy bien porque tenemos por así decirlo personalidades diferentes pero que se complementan. Yo soy como que muy estricta, muy cuadriculada pero también a la vez muy creativa y Jorge si es más como que relajado, tranquilo, yo me estreso más. Jorge es de analizar muchos datos, yo a veces si soy como de ir por las cosas entonces como que nos complementamos y hacemos un muy buen equipo. Con esto de la cuarentena a mí me mandaron a trabajar en la casa desde que inició, desde que inició acá en Colombia en marzo nos dijeron se van para la casa a trabajar y Jorge todos los días viene a trabajar acá desde mi casa. Él viene acá a hacer unas cosas en las que él trabaja y en un principio yo vine pero yo estaba solita. Cuando inició la cuarentena era súper restrictiva entonces Jorge no podía venir y durante más o menos dos meses yo dejé ver a Jorge dos meses, yo estaba sola acá trabajando. Entonces sí me daba susto para serles muy honesta volver a estar con él todo el tiempo pero también pensaba que si ya lo habíamos hecho pues no iba a haber inconvenientes. La verdad hasta ahora él ya volvió, él volvió luego de esos dos meses y nos va súper bien, nos entendemos muy bien, él sabe que yo soy concentrada en lo mío, yo sé que él les ha concentrado en lo de él y cuando terminamos nuestra jornada laboral ya sí los dos tenemos nuestro tiempo para nosotros, para ver televisión, para hablar de otras cosas, para sacar como esa parte de novios. Y a la hora del almuerzo también sacamos nuestro espacio para estar junticos pero a mí en lo personal me parece que esto es una experiencia muy buena y que una pareja cuando pasa por esas cosas se da cuenta si funciona o no junta. Hay muchas parejas que les sucede que no son capaces de estar tanto tiempo el uno al lado del otro y a mí la verdad considero que sí es importante que una pareja sea capaz de las dos cosas, de estar alejados y de estar juntos porque van a haber diferentes momentos en la vida en los cuales vamos a estar en una de las dos posiciones. Entonces si no soy con Jorge sí me hace mucha falta porque no somos de hacer los videollamadas o de hablar tantísimo por teléfono, nos encanta, es como hablar de frente, es algo muy extraño y lo he notado mucho, soy una persona más de hablar de frente, cuando hablo por teléfono no es lo mismo y por eso mismo no soy como tan pegada a las redes sociales, no soy una persona tan de amigos de redes sociales, tan de amigos de whatsapp sino que prefiero hablar, me encanta ese contacto físico. Así que les debo decir que en realidad no fue difícil estudiar con Jorge tantos años, lo disfruté demasiado, incluso cuando terminamos la universidad a mí me hacía falta verlo todos los días y ya después volvimos a coger esa rutina de vernos diariamente pero en otros ambientes. Somos una pareja que funciona tal vez de forma diferente, ni muchas parejas sirven para esto, eso es claro y no está malo porque son las personalidades pero también tenemos que ser como capaces de adaptarnos a uno o a otro momento. Yo lo disfruté mucho, amo Jorge, lo adoro, es una persona con la que me complemento súper bien y sabemos que funcionamos bien de esa manera. Déjenme en los comentarios cómo son ustedes con sus parejas, si son capaces de estar mucho tiempo con ellos o no, o si son más solitarios y solamente son como capaces de disfrutar más de esos momentos de pareja, de novios, así de romanticones o si también son capaces de convivir en otros aspectos de su vida y son capaces de separar la relación de lo laboral o de lo de estudio. Y si les gustó este video, espérenme en manita arriba, si eres nuevo no te olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!